Señoras y señores, vamos a recibir con fuerte aplauso al cumpleaños, fuertes aplausos para Porto, que ahí ingresa con sus nietos. Fuertes aplausos. A ver, todos los que quieren llegar a saludar el cumpleaños, pueden hacerlo. ¡No! ¡Vamos todos a cantar el cumpleaños feliz! ¡Vamos todos a cantar el cumpleaños! ¡Feliz! ¡Qué ostras! ¡Qué ostras! ¡Feliz! ¡Qué ostras! ¡Feliz! ¡Qué ostras! ¡Feliz! 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 ¡A ver, un aplauso fuerte para el Club Peañero! ¡Fuertes aplausos! sí por el amor rindo con la familia ya no pasa nada aquí en la piel bonita de otra vez quiero a ti Y yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el amor, que no conmigo, que no conmigo, vamos!